Viento tú Que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que la espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y así suena Mi caja con sabor La voz La voz La voz La voz Jeje Oye bailó Estamos Compeando el mundo Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Madero y el mar Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Dios ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Desde la Universidad de la Cumbia Alcalde, la Sonora Alcalde, la Sonora